Y vamos a estar así un largo rato, ojalá que puedan ser testigos en vivo y en directo de cómo trabaja la policía, de cómo los oficiales de la ley están pendientes y los conductores, literalmente respetemos el reglamento de tránsito. Vamos a estar aquí durante toda la noche, ¿verdad? Estoy ahorita ya listo con mi equipo y todo, y pues obviamente, ¿verdad? Con ayuda de Dios todo va a salir muy bien, les digo esto porque la realidad es que también los oficiales corren un alto riesgo todos los días, cada minuto de su trabajo, de las 8 o 10 horas que ellos trabajan, ellos se van a crecer en sus vidas, porque nunca se sabe si... va a haber algún tipo de confrontación, nunca se sabe si se van a encontrar con un sujeto, un peligroso asesino violador que he buscado por el FBI, nunca se sabe, entonces ellos diariamente están arriesgando sus vidas. Vamos a ver las imágenes de la oficial Peña ahí en pleno acción, en la calle de la ciudad de Aloncros, y literalmente, ¿verdad? Buscando, para comenzar, infractores, buscando personas de que violan la ley, y pues todos los días, nunca falta esa persona que se pase de lista, se eche sus traguitos y salga a manejar a la calle bien borracho. A Peña lo hemos sacado muchísimas veces en un dipánico y se ha ganado el cariño de mucha gente de nuestra comunidad porque la gente dice que es un oficial muy respetuoso, que tiene mucha paciencia y de veras que tiene mucha paciencia. Y otros, pues, en otras ocasiones se han reído porque también a Peña le ha tocado regañar a algunos conductores que se han querido sobrepasar. Recuerdo que había un caso de un conductor que estaba de reírse y reírse, y el oficial Peña le tuvo que regañar varias veces. Esto no es un circo, le digo, aquí no tienes que estarte riendo. Peña le tiene que estar de reírse y reírse y reírse. Peña le tiene que estar de reírse y reírse. ¿Qué estás haciendo, señor? Hola. Estoy en el departamento de policía de Norcross. Español. ¿Eh? Español. Yo soy oficial Peña con el departamento de policía de Norcross. Mucho gusto, José Rendón. Ok, te estoy parando porque no te están manteniendo en tu línea, ¿ok? Ok. ¿Tú tienes licenciado en el estado? ¿Tú nacional? ¿Tienes tu pasaporte contigo? No. ¿Cómo te llamas otra vez, José? José Rendón. Ok, José, ven, déjame hablar contigo aquí. No tienes armas, pistolas, cuchillos, nada. Ok, de la vuelta te puedo revisar. Bien. Poquito español. ¿Tienes poquito español? Sí. ¿O poquito inglés? Poquito inglés. ¿Ah? Inglés, poquito. ¿Por qué? ¿Tú hablas español o inglés? Sí. ¿Por qué me dijiste poquito español ahora? ¿Ah? Poquito inglés. ¿Inglés? Ok. Bueno, te estoy hablando en español, tú me lo puedes decir, tú le das. Ok. Vean aquí adelante mi vehículo. ¡Curío! Vean. Siento, te aquí. Ok, señor, ¿de dónde viene? Ecuador Ahora mismo Ahora, ahora Ah, este, con unas amigas ¿Y para dónde va? A mi casa A tu casa ¿Tú vives aquí? Yes ¿Cuánto tu automata anoche? Dos cervezas ¿Dos cervezas? ¿Qué tipo de cerveza? Müller ¿Muller? ¿Miller? ¿Miller? ¿De lata o de botella? De lata ¿De lata? ¿Hace cuánto tiempo? Una hora ¿Una hora? ¿Tú usas droga? ¿Toda medicina? ¿Tú todavía te sientes el efecto de la cerveza que tu automata? ¿Tú está borracho antes? ¿Nunca está borracho en tu vida entera? Tengo tres años de recuperación Bueno, en tu vida entera, ¿tú nunca está borracho? Ah, no, yes ¿Y toma? Tengo tres años cuando era hace tres años que estaba en vicios ¿Cómo tú te sientes ahora mismo? Normal ¿Te sientes bien? Sí ¿De 1 a 10? 9 ¿9? Ok Pues yo lo que voy a asegurar que estoy bien para manejar esta noche ¿Ok? ¿Está bien? ¿Tienes algún problema de enfermedad? No ¿Y físico? ¿Está todo bien? Las piernas, los brazos, la cabeza, ¿está todo bien? Yes Ok Pues yo lo primero que voy a hacer es que voy a checar los ojos tuyos ¿Tú usas lento de contacto? Yes Ok ¿Tú usas lento de contacto? Yes ¿Tú tienes contacto? Yes ¿Qué tipo de contacto? ¿Son suaves o duros? Un poquito duros ¿Duros? Sí ¿Cuándo tú te lo pones en los ojos? ¿Es flexible? No, yo por ejemplo tengo miopi Este, se me, yo veo al frente pero si me pongo los lentes puedo ver Si no se me va a un lado y se, este, tengo estrabismo No, 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 oye, 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 oye ¿Tú tienes contacto puesto? No Eso fue lo que te pregunté Ah, no Pero tú no tienes lente de contacto puesto, ¿verdad? Ok ¿Tú ves bien? Yes Ok ¿Tú ves esta luz azul? Yes Ok Yo voy a comenzar a mover la luz azul de lado a lado Necesito que tú sigas la luz azul con tus ojos Nada más los ojos no muevan la cabeza, ok ¿Entiendes? ¿Entiendes señor? Baja la cabeza así Nada más mira para arriba con los ojos Ok, otra vez, párate derecho con los pies junto a mano a lado Ok, quédate en esa posición hasta que yo te dé el comienzo, ok Cuando yo te dé el comienzo tú vas a elegir cualquier pie que tú quieras El izquierdo, derecho, cualquier que tú seas más cómodo con Y tú vas a levantar ese pie aproximadamente 6 pulgadas de piso, ok Así, tú vas a contar 1, 2, 3 Y vas a seguir contando hasta que yo te diga que pare lo que tú estás mirando Los dedos a tu pie así parado En un pie, ok ¿Entiendes? Ok Puedes comenzar con el telito Ya Si Comenzar de nuevo, puede comenzar de nuevo 3, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Ok, voy acá adelante en mi vehículo otra vez. Siéntate ahí. Ok, José, este es el próximo cuando te diga, tú vas a coger respiro hondo, vas a ponerte el tubo blanco en tu boca y vas a soplar dentro del tubo como tú vas a soplar en una vejiga, ok, repito en la sopla, ok. Ok, José, de la vuelta con la mano atrás. Ok, José, tú estabas ahora reto por DUI esta noche, ¿entiendes? Ok, vean acá, trae mi vehículo. Ok, vean acá, trae mi vehículo. Ok, vean acá, trae mi vehículo. Ok, siéntate. Si, pero no funciona. Voy a pegar para la puerta. No sé... No sé... No sé, pero no sé, pero me podía cerrar toda esta noche. No sé de dónde van. Eh ya... Ovo, ya libro va a más que meadırestan a mí. Gracias por ver el video.